Aludí a Loewenstein a que el control del poder no sólo se realizaba desde el punto de vista orgánico, clásico, horizontal entre los poderes del Estado. Y es que en el ámbito del Estado descentralizado, como es el caso español, el control de poder también se produce en el reparto territorial, en el ámbito vertical, en la distribución de competencias entre el Estado y los entes federados, las autonomías o las regiones. Nosotros, antes de entrar en el estudio concreto del modelo español, aludiremos a la doctrina clásica para definir terminologías, tales como Estado unitario, federal y autonómico, viendo sus diferencias y también sus analogías. Todos los sistemas meritados resultan válidos o nefastos, según sirvan o no sirvan para la convivencia social de cada país concreto. Como ya hemos indicado antes, la organización institucional y también la territorial de cualquier Estado democrático, simple y llanamente, es la mejor si sirve a tal fin a los intereses generales de todos los ciudadanos. Ni Alemania es más democrática que España por optar por el federalismo, ni Francia lo es menos por su unitarismo, faltaría más. El estudio del Estado autonómico español no se basará tanto en competencias asumidas o por asumir, ni en los procesos de creación de autonomías, algo ya más propio de la historia constitucional que del derecho actual. Antes bien, observaremos cómo la mayor parte del articulado constitucional recogido en el tan citado título octavo carece ya de virtualidad. Por ello atenderemos sobre todo a los principios informadores del Estado autonómico y a la organización institucional creada, así como a las vías de asunción de competencias. Vuelvo a hacer hincapié en la importancia de consultar las diapositivas que se entregan y que sirven de ayuda para el estudio de la materia en el correspondiente manual de su elección.